Hola, queridos amigos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué parece haber una batalla interminable entre el bien y el mal en nuestro mundo? ¿Por qué enfrentamos desafíos y por qué existe el sufrimiento? ¿Alguna vez han sentido una atracción, una sensación de algo más grande que ustedes mismos? ¿Un sentimiento de que son parte de una batalla épica entre el bien y el mal? ¿Qué pasaría si les dijera que ese sentimiento es real? Hoy, profundizaremos en un tema profundamente profundo y transformador. La creencia 8 de los Adventistas del séptimo día. La gran controversia entre Cristo y Satanás. Abróchense los cinturones porque esta historia cambiará como ven el mundo y su lugar en él. Nosotros, los humanos, no fuimos arrojados a este planeta sin un propósito. La Biblia nos dice que estamos en el medio de un conflicto cósmico, una gran controversia. Es una batalla que comenzó en el cielo, una batalla por tu corazón y tu alma. Al principio, todo era perfecto. Imaginen un universo lleno de armonía, amor y pura alegría. Esta era la creación de Dios. Pero entonces, ocurrió algo inimaginable. Un ser creado perfecto eligió un camino de autoexaltación. Este ser, Lucifer, se convirtió en Satanás, el adversario de Dios. Imaginen esto, Lucifer, un ángel glorioso, permitió que el orgullo envenenara su corazón y se puso celoso del amor y el poder de Dios. Se atrevió a desafiar a Dios, cuestionando su carácter y su ley. Esta rebelión, amigos míos, es donde todo comenzó. Se rebeló contra la ley y la soberanía de Dios, llevando a algunos de los ángeles a la rebelión. Convenció a un tercio de los ángeles para unirse a él en su rebelión. También, juntos, buscaron derrocar a Dios y tomar el control del universo. Esto marcó el comienzo de la gran controversia. Pero Dios, en su infinito amor y sabiduría, no quiso destruir a Lucifer y sus seguidores. En cambio, creó un nuevo mundo, nuestro mundo, donde los humanos podían vivir y tener la libertad de elegir entre el bien y el mal. En el jardín del Edén, Adán y Eva, los primeros humanos, tuvieron una elección. Obedecer la ley de Dios y vivir para siempre o desobedecer y sufrir las consecuencias. Desafortunadamente, en el contexto de la gran controversia, este conflicto no se quedó en el cielo. Fue traído a la tierra cuando Satanás engañó a Adán y Eva, llevando a la humanidad al pecado. Satanás, disfrazado de serpiente, tentó a Adán y Eva. Ellos eligieron creer sus mentiras, eligiendo la autogratificación sobre la guía amorosa de Dios. Esa elección, esas acciones, tuvieron consecuencias devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Este acto distorsionó la imagen de Dios en nosotros y perturbó el orden perfecto de la creación. Este pecado distorsionó la imagen de Dios en la humanidad, causando dolor, sufrimiento y muerte. Permítanme compartir una historia con ustedes. Conozcan a Sara, una madre amorosa de dos hijos. La vida de Sara se volvió patas arriba cuando perdió su trabajo debido a la pandemia. Luchó con sentimientos de inutilidad y desesperación. Pero a pesar de todo, se aferró a su fe, creyendo que Dios tenía un plan mayor para ella. Su historia es un testimonio de la batalla continua entre la esperanza y la desesperación, el bien y el mal. La resiliencia y fe de Sara nos recuerdan que todos somos parte de esta gran controversia. Cada desafío que enfrentamos es una pieza de esta batalla más grande. La Biblia nos da una imagen clara de esta controversia. En Génesis 3, vemos la caída de la humanidad. Isaías 14, 12-14 y Ezequiel 28, 12-18 describen la rebelión de Lucifer. En Job 1, 6-12, vemos la batalla cósmica afectando vidas individuales. El Nuevo Testamento explica más en Romanos 5, 12-21 y 1 Pedro 5-8 como el pecado y la redención se desarrollan en nuestras vidas. Estas escrituras nos muestran que no estamos solos. Todo el universo está observando este conflicto desarrollarse y Dios está trabajando para vindicar su carácter y restaurarnos a su imagen. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos dejó para luchar esta batalla solos. Dios, en su infinito amor, no nos abandonó. Envió a su Hijo, Jesucristo, para vivir entre nosotros, morir por nuestros pecados y ofrecernos la salvación. Envió a su Hijo, Jesucristo, para mostrarnos la verdad sobre su carácter, vencer el pecado y la muerte, y ofrecernos un camino de regreso a Él y salir de este lío. A través de Jesús, tenemos la esperanza de la victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo también envió al Espíritu Santo para guiarnos, protegernos y sostenernos. El Espíritu Santo y los ángeles leales están constantemente trabajando en nuestras vidas, ayudándonos a navegar en esta guerra espiritual. Hoy, la gran controversia continúa. Satanás y sus seguidores todavía están tratando de alejarnos de Dios, mientras que Jesús y sus ángeles están trabajando para guiarnos hacia la salvación. Esta batalla no es sólo un debate teológico abstracto. Se está desarrollando en nuestras vidas todos los días. Las elecciones que hacemos, los pensamientos que entretenemos, las batallas que luchamos dentro de nosotros mismos. Todo es parte de esta gran controversia. Así como Dios nos da libre albedrío, también nos da el poder de elegir su lado. Podemos elegir la fe sobre el miedo, el amor sobre el odio y la esperanza sobre la desesperación. Recuerden, mis queridos y amados amigos, que no estamos solos en esta lucha. Dios promete su Espíritu Santo para guiarnos, sus ángeles para protegernos y su palabra para iluminar nuestro camino. La gran controversia es real, pero también lo es el amor de Dios y nuestra victoria en él. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos navegar en esta gran controversia en nuestra vida diaria? Aquí hay tres pasos prácticos. Mantente conectado con Dios, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la adoración, fortalecemos nuestra relación con Dios. Busca la guía del Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo que te guíe, te proteja y te dé sabiduría. Únete a una comunidad de fe, rodéate de otros creyentes que puedan apoyarte y animarte en tu viaje espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, necesitamos entender la naturaleza de este conflicto. Debemos saber que no somos solo peones en un juego, sino participantes activos que pueden elegir de qué lado estar. Segundo, debemos reconocer las tácticas del enemigo. Satanás no se detendrá ante nada para engañarnos, hacernos creer que Dios no es amoroso, que no es justo o que no existe. Tercero, debemos ponernos la armadura de Dios. Debemos estudiar su palabra, orar y buscar su guía diariamente. Finalmente, necesitamos compartir este mensaje con otros. Necesitamos contarles sobre la gran controversia, sobre el amor de Dios y sobre la salvación que está disponible para todos. Amigos, esto es más que una historia, y es nuestra realidad. Somos parte de esta gran controversia. Tus elecciones, tu fe, tus acciones, todos importan en esta batalla cósmica. Si quieres aprender más sobre este increíble viaje, únete a nuestra comunidad, Lili Andes Chami. Dale like, suscríbete, comenta y comparte este video para difundir este mensaje vital. Si estás buscando una comprensión más profunda o deseas comenzar un estudio bíblico sobre este tema, envíanos un mensaje de texto al 956-215-6073 o envíanos un correo electrónico a doxedu.gmail.com Juntos, podemos navegar en esta gran controversia y encontrar la victoria en Cristo. No esperes más. La gran controversia es real, y es hora de tomar una posición. Únete a nosotros hoy, y luchemos por la verdad, el amor y sabiendo que la batalla está en marcha, pero la victoria es nuestra en Cristo. Dale like, suscríbete, comenta, comparte y únete a nuestra comunidad hoy. Únete a nosotros en este viaje. Comparte la esperanza. Difunde el amor. Gracias por ver. Mantente bendecido, y recuerda, en esta gran batalla, nunca estás solo. Dios está contigo, guiándote en cada paso del camino. Gracias. Gracias. Amén.